Es un sueño más en mi carrera, así que agradecerle, así como dijo Germán, agradecerle al cuerpo técnico, agradecerle a la dirigencia por el esfuerzo que han hecho, porque no es fácil tener un jugador de afuera por todo lo que representa, pero creo que poniendo el granito de arena que hemos puesto todo, creo que hoy me hacen cumplir un sueño, no solamente a mí, sino familiar. Así que eternamente agradecido. Solo quiero estar entre tu piel y se acabó, siempre se sucede. Desde la razón en seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer Viniste porque decías que eras fanático del River, el Enzo Y ahora lo lograste, lo sentís como el logro más importante de tu regreso Sí, sí, todo al Clásico Rival se viene hablando muchas cosas Otra vez me subo a estar en mi provincia, imaginable porque sería de vuelta campeón acá Con mi gente, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, mis amigos La verdad que es muy emocionante ganar este partido que para nosotros era muy importante Te preguntamos si hubo algún partido que haya jugado mejor que este ¿Vos me respondiste cuál? De Madrid Bota en una cabeza ¡Henzo! ¡Los guantes de la araña negra! ¡Vamos! Bien señores River finalista directamente que hay un partido que sigue viviendo como la juan ¡Gracias!